Y lo dividí en tercios, o sea, aquí lo que se busca es que el rodete salga después de la pulpa, después de donde termina la cadera. Nos tenemos aquí y sale, para que esta parte de arriba quede entallada. Entonces por eso no se hace en una falda lineal, esto se hace, el rodete parte después de donde está la curva de la cadera, donde termina lo grueso, y de ahí van a hacer el rodete. En este caso, es dividir el largo, el largo que ustedes tienen ahí, del asterisco hacia abajo, en tercios. Y a partir de ese tercio, del primer tercio del asterisco hacia abajo, ustedes van a sacar el costado, primero me van a sacar, en la parte del largo me van a sacar dos pulgadas, ¿ok? Dos pulgadas. Las dos pulgadas que se sacan abajo, se unen al primer tercio. Se unen al primer tercio. ¿Es un tercio hacia el mejor maestro de la línea? Un tercio. Un tercio, pero de largo, del asterisco hacia tu largo de falta. Se divide en tercios, y ese es el primer tercio que vamos a utilizar para poder hacer el rodete. ¿Se dan cuenta? Va a ser una falda de tres piezas. Aquí no va a llevar cierre en la parte de atrás, va a ir cerrada. Realmente estas, cuando son piezas irregulares, regulares quiere decir, porque no son piezas pares. Entonces, como van a ser piezas irregulares, el cierre va a ir costado. ¿Por qué? Porque no va a llevar, en el centro no va a llevar costura, ¿ok? Ni en el delantero, ni en el delantero, ni en la espalda, ni en el trasero, ¿ok? Entonces, el cierre va a ser el cierre colocado en el lado izquierdo, ¿ok? A partir de que ustedes ya aumentaron esas dos pulgadas, si se dan cuenta, ligeramente les queda lineal. No queda lineal, nada más, ligeramente. Ahora, ¿qué vamos a hacer después de este punto? Bueno, el centro de la pieza lo van a prolongar hasta el largo de la falda, en línea paralela, ¿sí? Entonces, trazan escuadrando hasta la línea del largo de la falda. Y que todo esto, que ustedes ven aquí, va a desaparecer la pieza que queda totalmente eliminada, ¿sí? Bueno, según las transformaciones con falda de dos piezas, de tres piezas, vamos eliminando la pinza que tenemos en la parte de la cintura, que se queda eliminada. Se dan cuenta, ya queda la pieza, ya queda, este, como pieza uno, y queda pieza dos, ¿sí? Pero esta línea que ustedes ven aquí es paralela a la punta de la pinza. ¿Cómo la vamos a hacer, pues, bajando de abajo hacia arriba? ¿Las transformar la línea? ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? ¿Va bien? ¿Sí? ¿No tienes tu escuadra, la de metal? No, 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 no. Ahí está la mía, dueña de mí. Queda mejor, porque las maderas se van abriendo. ¿Sí? ¿No tienes tu escuadra, por favor? ¿Qué pasa? Gracias. Ahí va con seta, maestra. ¿Con seta? Sí. Ya lo iba a poner así, pero después dije, no puede ser. Bueno. Bueno, a esta pieza, que es la pieza del centro, le van a aumentar aquí. ¿Dos pulgadas también? Sí. La parte de atrás es de la vida. ¿No? ¿No? Mira, aquí es de la nueva. ¿Cuál es el octavo? ¿Cuál es el octavo? ¿Cuál es el octavo? ¿Cuál es el octavo? ¿Dos? ¿Verdad? ¿Y dos? Sí, dos y dos. Si ven, en la parte de abajo les quedan unos triángulos, como unos triángulos disósceles. Entonces, aquí lo que ustedes van a hacer es, les voy a marcar con otro color, para que ustedes vean qué es lo que van a transferir, las piezas que ustedes van a transferir, son estas. ¿Verdad? Gracias. Ya, esos son los triangulitos que ustedes van a colocar en cada pieza, quiere decir que este triángulo, ustedes ven aquí, me lo van a colocar después de este punto hacia acá. O sea, esta pieza les va a quedar así y van a pegar este triángulo y eso se les me lo van a pegar de aquí hacia allá. Ahora, le voy a poner ahí unas claves, ¿qué quiere decir? Estas claves quieren decir unión de pieza. Entonces, ustedes van a unir este triángulo en la línea recta, ¿sí? Pero en la parte de abajo. Igual van a ser con esta. Vamos a marcar aquí unas claves que van a ser también lo que ustedes van a utilizar en su pieza. Las claves esas quiere decir que van a ensamblar las piezas, estos son los postizos. Les van a ensamblar hacia los lados, ¿sí? Entonces, así les van a quedar. ¿Ok? Esas son las piezas, los dos de tres postizos. Las piezas, los dos de tres postizos. Si se dan cuenta, nos van a quedar dos, tres. Va a ser uno de cada lado. Entonces, en total va a ser tres godetes para una falda. Para la parte de atrás y nosotros tres para la parte del delantero. O sea, quiere decir que vamos a utilizar seis godetes en todo lo que es la falda, ¿sí? Si, si le, si quedó claro, este. Sí, ahí, ahí no se ven porque ese, porque es la, la pieza del centro, este, está al doblez, ¿no? Pero si pudiéramos, por ejemplo, ver atrás, se supone que atrás estaría dibujado el otro godete. Esta sería la parte completa. Ajá. Y los que están en las orillas son los que van a unir las partes de su trasero. Una pieza. Aquí va a ser un godete. Ajá. Sí. Esta es la pieza del centro. Ajá. A parte de esto, a la otra pieza, que van a ser las piezas del costado, también van a llevar, va a llevar este godete. Entonces, van a ser los godetes. Este godete les va a servir para unir, para unir la otra pieza, pero va a quedar el godete casi dividido para un lado y para el otro, ¿sí? Entonces, así queda la, así queda la. Ajá. Sí, ya los de los costados se van a, se van a unir con los, con los de la pieza, este, trasera o delantera, ¿no? Son los. Esta sí quiero que me la corten, sí cortanla, muchachos, porque tiene su técnica para, pero a esta pieza, se lo pego, abro, costura, plancho, sobrehilo el godete, porque después voy a ensamblar la otra pieza, ¿sí? Y entonces ya debe de estar sobrehilado un godete, para unir, para poder pegar la otra parte. Ese es la, el chiste de las, las espaldas de piezas, que hay que pegar una parte, luego sobrehilar, pegar la otra parte, para poder sobrehilar ya todo. Cuando son los godetes integrados, que también así se, aquí se pueden trabajar, los que son integrados son los que tienen, el godete tiene, la pieza tiene el godete. Quiere decir, que yo esto, tengo mi línea, mi línea recta. Entonces lo que yo hago, esta piececita se la coloco de este lado, se la dibujo. Ajá. Entonces mi falda ya queda con el godete integrado a mi pieza. Ajá. Ajá. Pero de las dos formas quedan muy rectas. Y esta es la más, como dijimos, la más complicada, porque hay que saber, incluso las, los godetes se enumeran, ¿sí? Ajá. Porque luego quieren colocar el godete de un lado, lo quieren colocar en el centro, y luego las piezas, cuando son piezas, no coinciden, ¿sí? Entonces ese es el, el chiste de las, en los godetes. No te lo puedes hacer este... No te lo puedes hacer este...